Nosotros desde la Federación de Entidades Universitarias de Córdoba hemos desarrollado un centro de investigaciones, un observatorio de profesionales dado que el sector profesional no tenía datos propios de la realidad del sector la fuimos construyendo, llevamos ya seis años haciendo investigaciones anuales y eso hoy nos permite describir la situación laboral de los profesionales y la tendencia que va teniendo en el marco de la desregulación que va teniendo el mercado laboral de los inconvenientes que trae eso, de ya no tener un empleo asalariado de las brechas que existen entre los ingresos de los profesionales independientes y los profesionales asalariados, las brechas que existen a nivel de género también porque no es la misma la cantidad de horas que puede dedicar la mujer profesional al trabajo como lo hacen los hombres entonces, bueno, todo esto nos permite ir haciendo una línea de base y un diagnóstico de situación para ir fijando actividades estratégicas que vayan fortaleciendo al sector en búsqueda de poder ir garantizando los derechos laborales que todos los trabajadores tenemos en este país Y en este sentido, teniendo en cuenta el diagnóstico que han realizado ¿cómo se puede fortalecer el desempeño y la situación general de los profesionales en Córdoba? Bueno, en el contexto que estamos viviendo a nivel de país somos trabajadores que nos encontramos en la misma situación que el resto ¿no es cierto? Eso no lo podemos dejar de analizar Las estrategias van desde encontrar espacios desde la universidad como estos donde se vaya tomando conciencia de la importancia de las herramientas que tengan los profesionales en relación a sus derechos laborales porque eso también los va a posicionar de manera diferente en el ejercicio de la profesión y junto con los colegios profesionales en el desarrollo de actividades que sean tanto de capacitación como de recuperación de algunos derechos que teníamos como el carácter de orden público de los honorarios que fundamentalmente beneficiaría a los profesionales independientes a tener un piso para que no quede supeditada la negociación entre el profesional y el que requiere sus servicios Esto, bueno, se viene trabajando desde hace mucho tiempo y necesita de un trabajo mancomunado entre todos los colegios profesionales Y en esto, si bien la Federación representa a todas las entidades tanto asociaciones como colegios en las luchas por el sector siempre o en el conocimiento mismo de la realidad del sector siempre se benefician todas las disciplinas aunque no tengan todavía hoy una entidad que las nuclee no? ¡Gracias! 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 Gracias.